Nene, ¿me puedes ayudar? Te rindes. Tío, que no sé hacerlo. ¿Qué hago si no sé hacerlo? Te rindes. ¿Tú sabes hacerlo? Dios, es que no sé hacerlo. No me gusta rindirme, pero es que no sé hacerlo. ¿Qué hago? ¿Seguro que tienes solución? ¿No será que lo han puesto para que los niños se entretengan? Y no lleguen nunca a la solución y dejar a los padres tranquilos. Dime, dime. Te rindes. Yo lo sé. ¡Buenas jugones! Y bienvenidos a un nuevo vídeo, presentación, vídeo y reseña de... Coins. Para que me acompañe a Francis y Diego, el servidor. Y vamos a presentarlo y vamos a hablaros sobre este coin que lo tenemos ahí puesto en la pared. Estamos haciendo aquí una prueba a ver qué tal. Una prueba a ver cuánto aguanta la alcayata para caerse. Exactamente. Y bueno, ahí vamos a poner los juegos de vez en cuando. Ya veremos. Si nos gusta el formato, pues lo dejaremos y si no, pues lo tendremos en la mesa. Ya veremos, ¿no? Sí. Hemos dejado esta parte de la caja aquí para que veáis la parte de atrás. Y nada, pues tenemos eso, un juego de un jugador en modo... O sea, no es que tenga modo solitario, es que es un juego solitario, con partida de la alcina profesionalmente, pues... Depende, ¿no? Pues sí. En la caja pone 15 minutos, pero depende por los niveles que juguéis y a partir de 5 añitos. Que también depende del nivel que uséis. Porque nosotros, el último, no hemos sido capaces de hacerlo, ¿verdad? Todavía no, pero estamos en ello, ¿eh? Estamos en ello. El penúltimo lo ha hecho ella y todos los demás sí lo hemos conseguido. Y, bueno, básicamente, pues un juego de puzzle en el que tenemos que intentar colocar las piezas para que se vean las caritas que tienen los diferentes niveles de dificultad y ya está, ¿no? Pues bueno, pues cuéntanos cómo se juega esto, ¿eh? Caja. Ya. Vamos a ver cómo se juega esto. Pues nada, tenemos aquí un montón de tarjetas, ¿vale? Son pues 38 entre 2, porque van a dos caras, ¿vale? Entonces, vamos a tener que colocar aquí, esto va en relieve, pues colocamos en el fondo, digamos, en la tarjeta que queramos, esta en una enumerada del 1. Esta sería la más fácil porque, de hecho, te pone cómo tienes que ponerla. Claro, esta en la enumerada del 1 al 38, conforme vamos a avanzar en números más altos, ¿no? Pues van siendo más complicados, ¿vale? Por ejemplo, esta, como bien dice Diego, tiene marcado exactamente la forma de la ficha de los distintos colores que tenemos, ¿vale? Para simplemente, pues nada, seguir así. Seguir el contorno de la ficha. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en cualquier nivel? Pues simplemente que los ojitos se vean por los agujeritos. Vamos a tener ojitos que tengan colores, como por ejemplo estos, y que nos indiquen. Aquí están los ojitos y el color tiene, o sea, los ojitos tienen colores y además está el contorno de la ficha. Luego tenemos otro donde tenemos los ojitos de colores y hay contornos de ficha y otros que no tienen contornos de ficha, ¿vale? Ya tenemos que investigar. Y además, pues si tiene el color de la ficha. Exactamente. Los ojitos de colores. Y luego pues tenemos niveles más avanzados donde empiezan a desaparecer los colores de algunos ojitos, ¿vale? Y ya es como, porque claro, aquí sabes que sea como sea, pero va a tener que poner esta ficha para que en el agujerito aparezca el ojito del pajarito verde. Pero aquí es como un venga al final, ¿vale? Él no sabe que pucha. Claro. Y bueno, luego tenemos otro ya, locura máxima y absoluta, donde pues no tenemos ni idea de ninguna ficha. O sea, los ojitos de todos los animales están en gris, con lo cual cualquier ficha puede tapar cualquier ojito, ¿vale? Y nada, ¿qué tenemos que hacer? Pues nada, ir colocando las fichas de modo que todos los ojitos estén viéndose a través de los agujeros, de la forma que sea cada una de las fichas. Y listo, no podemos tapar ninguno, evidentemente, ¿vale? Y ya está. Eso sería como se juega a este coin, ¿no? Sí. Lo que sí quiero decir es que no os perdáis, o sea, no os vayáis del vídeo porque ahora vais a ver nuestra evolución. Hemos cogido, ahora os damos la opinión, pero hemos cogido las tarjetas a partir del 21, ¿puede ser? Sí, desde la 21. Desde la 21 y hemos empezado, lo vamos a poner a cámara rápida para que lo veáis, ¿vale? Hemos hecho una competición a contra de los que la vais a ver ahora, ¿verdad? Esta es la versión competitiva del coin, ¿vale? Que es cronometrarse para ver quién acaba antes. Hemos cogido desde la tarjeta 21 hasta la 35. 36. La 36 y la 8. Eso, la 36, exacto, perfecto, sí. Hasta la 36, a ver quién lo terminaba antes y ahora se va a ver quién lo terminaba antes. A ver quién gana. Vamos a ver. Claro, diréis, si hay 38, ¿por qué habéis quedado en la 36? Ahora lo explicamos, ¿no? Vale, pues vamos a ver el vídeo, a ver quién ha ganado. Vamos a poner ahí un poquito a cámara rápida y así veis, pues, el modo competitivo que hemos inventado a modo control. Así que, dentro vídeo. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Por qué no hemos parado en la 36? No, primero darte la enhorabuena, ¿no? Gracias. Es que ya estoy tan acost... ¿Por qué no hemos parado en la 36? Pues no hemos parado en la 36 porque no hemos puesto con la 37, tanto él como yo, o yo primero, por no ponerme delante, ¿vale? Pero la verdad es que yo he jugado primero y no, o sea, no salía, no salía, pero tengo que deciros que luego yo he jugado mis pantallas, luego se ha puesto a jugar Diego y hemos dicho, vamos a grabar la reseña. Claro, lo tenemos más que probar la reseña, claro, lo tenemos más que probar la reseña, claro, lo tenemos más que probar, porque hemos pasado todos los niveles. ¿Qué pasa? Que Diego se ha subido aquí para hacer sus cosas de las cámaras cenitales y esas cosas y yo me he puesto ahí y como, no sé, en cuántos minutos, no creo que... No sé, si ha llegado la respiración divina. He hecho el 37, de hecho, lo podemos poner, ¿no? Sí, ha hecho un minivídeo, sí. He hecho un minivídeo. Claro. Para que veáis que es la 36, o sea, la 37 está puesta y luego se cae. Lo estaréis viendo ahora mismo en superposición, o sea, lo estaréis viendo como lo ha hecho ella. Bueno, como lo he hecho, como estaba ya hecho y lo desbanco todo para que veáis que es el 36, o sea, el 37, perdón, no queda la 38, pero vamos, que esto hasta hoy no se termine, no nos vemos. Y bueno, una vez hecho eso, pues vamos a dar la opinión, ¿no? ¿Qué te pareció? A ver, la verdad es que yo cuando hemos hecho el unboxing, que de hecho ha sido esta misma tarde, ¿vale? En el directo que habréis visto, y si no lo habéis visto podéis ir luego cuando terminéis este vídeo, iros para allá. Pues, yo he pensado, es verdad que al ver la idea del juego y tal, ha sido ver las primeras láminas y es como en plan, pues esto a lo mejor, de hecho, lo he dicho, a lo mejor a Carmen y a Marta les gustan. De hecho es a partir de 5 años. Sí, sí, sí. A ver, realmente este lo hace un año menos de 5 años, o sea, venga, pon la ficha en el color. Claro, sí que lo, sí. O sea. A ver, el juego, pues eso, ha sido en plan, pero bajo a Marta y a Carmen, pues les gusta, seguro que les gusta. ¿Qué pasa? Porque yo me pensaba que era para Marta y para Carmen, pero como acabamos de explicar, los niveles van avanzando y la complejidad aumenta exponencialmente. O sea, es verdad que cuando vas teniendo alguna guía de ojitos de colores, como en plan, bueno, vale, pues más o menos sé que estas piezas son las primeras que tengo que ubicar y a partir de ahí a ver lo que me queda. A ver, lo habéis visto a cámara rápida, pero nosotros lo hemos hecho del nivel del 21 al 36, o sea, los últimos niveles, sin contar los últimos dos, porque no lo habíamos conseguido en la competición que no habíamos propuesto, lo hemos hecho en 30 minutos. O sea, de hecho, se verá el cronómetro, ¿no? Es lo que has puesto. Vale, entonces, pues eso, que sí que es verdad que vas avanzando en nivel y la complejidad va siendo mayor. ¿Qué pasa? También estábamos en modo competición y era en plan, este es absoluto y máximo porque hay un reloj, no hay, pero el juego es para quebrarse la cabeza. O sea, te sale humo de la cabeza porque es verdad que se te... Puedes cogir una lámina y encaminarla muy bien o puedes liar la parda porque en el momento en el que se te cruza ya y prueba una cosa y dices, esto ya lo he probado. Y vuelve a probar lo mismo y es como en plan, pero si esta es la única pieza, ¿qué tal? Y no sé qué, y empieza a hacerte tus cábalas y luego de repente dices, ostras, pero si es que se le puede girar o dar la vuelta o tal y ya estoy partiendo mal. O bien, ¿no? O bien es la única pieza, pero a lo mejor la segunda, tercera, cuarta o yo qué sé cuánta hay, la estás liando. Entonces, sí, lo ves muy colorido, muy tal, cinco añitos, no sé qué, pero no os dejéis engañar porque... Sí, que realmente depende del nivel. O sea, lo puedes jugar un niño de cinco años hasta cierto... Bueno, lo mismo luego un niño de cinco años nos sorprende y llegaba bastante lejos. O sea que... Hay que tener mucha visión espacial, ¿vale? Porque es verdad que te ahorrarías tiempo, todavía no está contra el reloj, te ahorrarías tiempo de poner cosas, probar cosas absurdas, ver si queda mucho espacio, si queda poquito espacio sin animalitos, otros que tienes que tapar, otros que no puedes tapar. Entonces, claro, cuanto más visión espacial tengas y más que no te pongas nervioso para que se te caigan las estas, la verdad es que esto es ideal para la edad que pone porque es verdad que no es una loseta, ¿vale? Está muy bien pensado el hecho, para empezar. Quien caja perfectamente en la caja. El hecho sería mucho más ese, es decir, no te salgas del borde, pero está muy chulo esto porque es que no tienes más opciones, o sea, no cabe la posibilidad de hacer esto. No sé si se verá, pero bueno, da igual, se enciende, ¿vale? Aquí es como que no tienes más opciones, está muy chulo. Y luego es verdad que si fuera loseta, pues es como, pues bueno, pues sí, pero es así grandecito para que lo puedan manipular. Sí, pero los componentes están genial, o sea, que se podría haber hecho, es verdad, que con esta lámina y con las losetas ahí fuera, y lo ponen en la mesa y juegan aquí directamente, pero el simple hecho es que las losetas sean así en 3D. Claro, las pueden manipular, también para los niños de 5 añitos que es más grande, más para que ellos lo puedan coger y esa motricidad afina que no tienen todavía desarrollada, pero vamos, que a cualquiera nos viene mejor así. Pero que en verdad que se podrían haber elegido otros componentes menos vistosos y más baráticos, me explico. Y eso, el juego está muy chulo, de verdad que sí, que estará aconsejado para 5 años, si yo no voy a decir lo contrario, pero es verdad que hay niveles, a lo mejor es que dices, venga, cuando cumple 5 años puede hacer hasta el nivel 6, y luego ya cuando cumpla 7, o cuando, no sé, que no, vamos, que un adulto se puede enfrentar perfectamente al juego, aunque sea por curiosidad, si se lo compráis a vuestro hijo o a quien sea, podéis poner una tarde y decir, venga, voy a ver si gano, o sea, si lo acabo antes que Diego y Francis, o uno. Claro, eso es, vamos a ponerlo en el reto, ¿no? O sea, nosotros hemos tardado eso aproximadamente unos 30 minutos, bueno, habréis visto lo que hemos tardado en hacer la partida, aunque ha pasado a cámara rápida, pero como le hemos puesto un crono, pues habréis visto como el crono iba también, más deprisa, entonces, os proponemos ese reto, a todos los que podáis jugarnos, cogeros desde la 21 hasta la 36, que es lo que hemos hecho nosotros, y a ver si no hacéis menos tiempo y dejadnos vuestro récord. A ver, no hemos empezado desde la 1 porque es verdad que es como, pues, para que no se hiciera muy largo y no había problema en hacer la 1 o la 2 y tal, ¿no? Pero que, bueno, ya en la 21 que había un nivel considerable ahí de dificultad, pues, sí, podéis ponernos ahí vuestro, vuestro ese, vuestro tiempo. Exactamente. Y eso, por lo demás, es un juego muy llamativo, las cosas como son visualmente muy, muy atractivos, es que la portada es súper mona, o sea, con los animalitos y tal, ya se vio en el unboxing, a mí me llamó la atención mucho por su estética simplemente, o sea, no lo habíamos abierto y es verdad que la portada, así el verde, el naranjillo y tal, es muy llamativa. Sí, colores muy vivos, y los dibujillos con pajarillos, gotas de agua, huevos. Sí, animalitos distintos, que los fuimos enumerando en el unboxing también. Así que la verdad es que sí, yo creo que está dispensado. Y nos falta, pues, nada, intentar el 38, ¿sí? Eso, intentaremos el 38. Intentaremos el 38 y si lo conseguimos, pues, a lo mejor se añade ahí en modo, al final del vídeo o algo. Pero es que me está resultando muy difícil. Nada, nada, el 38 lo llevas a tu casa y intentas. Bueno, pues nada, jugones, lo dicho, que nos dejéis en los comentarios si habéis jugado con nosotros, si lo habéis hecho en menos tiempo, qué os parece. Bueno, solitario que nosotros lo hemos convertido a dos jugadores en plan crono. No sé, un poco ese feedback que siempre os pedimos. Y lo de siempre, si os ha llegado a este vídeo y no estabais suscritos, pues suscribiros ahí al canal y dadle a la campanita para que lleguen las notificaciones. Suscribirse es gratis. Es gratuito, es gratuito, exactamente. Suscribiros que es gratis y dadle a la campanita que también es gratuito. Y nada, que nos sigáis por todas las redes sociales, que las dejamos siempre aquí abajo. Y, ay, que no me gusta. Hombre, por supuesto, llevamos aquí 30 minutos jugando a esto ahí en modo en que se nos caía. Bueno, llevamos más porque con las otras dos, pero bueno, que, hombre, eso... Claro, y que tú vas a jugar y lo juego yo. Además, si os ha gustado que hayas ganado, podéis darle a mi gusta. Y si no, también. También. Bueno, pues ahora nos quedamos en el siguiente vídeo.